Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento militar sur, el 12 de diciembre de 2022, descargó 839 paquetes alimenticios en el Auditorio Municipal Gabriel Aguirre Marín y 8.936 juguetes en el Centro Escolar Juanita Vigil Sandino. En coordinación con el Ministerio de Educación y la Alcaldía Municipal de San Carlos, Departamento de Río San Juan, con el fin de abastecer a familias en emergencia social y en beneficio de niños del casco urbano del municipio. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.